Música 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 Pero yo le gustaría recoger, ¿cuál es tu downloaded the�os? Y ustedes no me gustan, no me gustan. ¿A mi opinión, ve? Mas si es, bueno. ¿Vamos. No, no. ¿Vamos, gracias, Jerome. Sí, y yo, es nuestro amor. Sí, nuestro amor, eso es nuestro amor. No, el amor, eso es nuestro amor. Sí, yo por favor, así el amor, hasta la siguiente por el mejor el mejor de las cosas que están en paz es importante decirte que ya estamos habiendo la naufruzada o no le tienes que decirte que estábantando desde el año ему servido a la vida o no somos grandes el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor de todos los trabajos con el mejor el mejor el mejor de todos los trabajos en franco de la América, la muerte de la América. La muerte de su mujer. El amazino es que el agujero, a la muerte de la agricultura. El gombo que se hagan la muerte de la agricultura. El agujero a la muerte de la tierra. El agujero, ya. El agujero es que los muros de la iglesia. la palabra la palabra es la palabra es el limón porque no hablo de esta manera una palabra de gracia la palabra la palabra al díaz el limón esta palabra de la tierra poronga ya sanzi vasenga imana nyeshi waka wana nige chandero chime chandeto imana itame nyeka nachango sitazgui yama nuni wafi tukuri tiza wafiti shingiru imana imana waibiru gwa nichi garagas gwa nichi imana yavante igaragari ramovikoro wabijayo alikuundi isesara norijaje zahuri rasohora wana na humgana waibari hu i garagca no kufuga ngo ujia ceza centimeter mu ourMS m swords agad azbalia ze uricania sir hisakaanta ms agadera wafini ni we wa iki garagaxi sa limite sengiru imana nchi olio oo in humgaz atalia nichi zahuri konae isesara nyirindin �esera nahu ingwer karate Si se siente decesur Sé que le daba quer decir que el Espíritu si es reír, si es reír. Necesitamos que un maldito? Si, ahora está viviendo. Y como ya nos mandamos? , es que iguales que todos los padres que elante de los padres que no nos mandamos, a partir de la segunda parte ya les bonitos... abarrad amarramos este lesionó o querad amarramos nos sentimos la ruida en el momento la atracada se le dijiste abarad en el momento se le dijo A los Andes, el Suyo aquisilante es unyo... Yo quiero decir que el Suyo aquisilante es unyo. Ay nootoril, yo quiero decir que el Suyo channel es unyo. Y혁ita al suyo que el Suyo es unyo que enasz Diselo. Me voy a decir que el Suyo es unyo que Dios me comparte. Y yo quiero decir que el Suyo, ¿Vivo, que?? Sí, ¿Vivo, ¿Vivo? Debe hablan como ya, que condensas, ni en el mundo de Dio. El Señor habla que el Rey es que el Rey es que el Rey es que los Trat officers son malos. El Señor habla de la Fati de la Fati. Pero aquel que los tiendes, el Señor dice que el Rey es que el Rey es que el Rey es que el Rey es que él이�— Es decir, la libertad es como si Dios le hizo la libertad, eso es la libertad, La libertad es Dios, la libertad es la libertad, el thema es la libertad es la libertad y la libertad es la libertad. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¿Cuál es el único problema? ¿Puedo decir ¿ana decirlo de ustedes? ¿Puedo decirlo? ¿Cuál es el problema de la gente por vijos? ¿Está bien? No, está bien, está bien, cuando dice que si lo permite el mundo de la gente, el mundo de una casa, debe decir, en el mundo de una casa, y a su mente, que se le diga que ya hay un niño, y si no le diga que 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 la vida se le diga que es un niño. en mi opinión del mundo. Si te dice que en mi opinión, el mundo se habla como el mundo se habla. Si yo tengo un video que me gustan. El mundo se puede tener que ser Y si yo no tengo que ser que le hagan un poco y estamos haciendo un mundo en casa y un mundo en casa Y estos son los hermanos del albán asi es el donations de las familias como así Esalen muchos amigos que están mirando como el animal y eso cuando 업en stalko nosotros la palabra básica el carajo rusa el carajo de la 4 el hábil y el camino como si les continúa la cálaria de la casa laаюzica lauvalia en caso de la clima launa en caso de la clima launa 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, 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 no. No. No, no. 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 y dice que se hagan ver dice que se hagan ver y dice que se hagan ver y murongo murongo aca angaje murongo murongo aca angaje murongo aca angaje murongo aca angaje hupe ni menudo si sababu agua ya que haba ariubgayo ya mi shuriye eh ya bahishuriye uvgo vgenje kukoo ibitagara gara hama kumrongo mokumyavirireo go kukoo ibitabone kabjayo aribjobu vashabugayo buhoraho nubumana bugayo bigaragara neza uhere kukure mnakwisi bigaragazgwanibjoyaremye kujirango batajira ichovireguza El Señor dice que no se le diera a la iglesia, que no se le diera a la iglesia, que no se le diera a la iglesia. La iglesia hace bueno. ¿Cómo se dice la vida? Tiene la vida y siempre se sabe. No, a mí si dice que Pudente es que la comunidad está en notes. La vida se sabe que la vida está en las notas. Entonces, la vida está en mente. Venta la vida está en los notas. La vida está en los notas. yo es justo que hay Dios y Jesucristo con Jesucristo Virginia arriba de los peras la corrijación es en aqueh ya que la corrijación hacienda es el sun versions si es un shoots baja' laầuiza Ugaragara hu mundo, mundo mituwa Yesu Wabzawe nu mugure mituwa Marija Ari kukandi, muruo Munu, wavu Tzalicho Ari mokuzula Kuse kumumana Mokalikuri Ni mimana yigaragarishi Vivuga ngu, ukwe ya jendaga Ibizo ya koraga Ibizo ya vuga ga Ibizo ya garagazali, imana Yagara yigaragazali Yama ni tabo neka Yama na Iti jezi, ivone Chela murimundu wezi Ari kukandi, mikigaragariza Mubjo ya reni Niyomu hamu natanzu, tukotujero Tukawababanu Bafugi mana Ari kukandi, ibizo wa kor Ukibazani wali Ihe mana wa korera Umunumukozi, umunumukozi Umunumukozi, umunumukozi uimana, kandu Uwaga tiebibili ya Asa nilionumukozi, uhunumukozi, umunumukozi, ahunumukozi tukotujero Bi chechen barenda Iye, asomenahoa uacho Rekadware ngo, kum 108 Ngo, kukomuzi uuko, ibizo na Ngo, ibizo na Ngo, muve mudjeso zaanyu, zi, tadirumu maru Nga tozgue na vafe kuruzabany Atari ibyangiri kangiseza changui zahabu Ahugo nga chunguzgue Amaraso ijitiro chinshi Hayungana winamu tajirine nge Changui vara ario ya Kristu Wamewe ni imana chera Isitararemu Ariko akerekanu wakumeruka ibi he Kubgani Yamewe ni imana chera Nguvgo ya aze Nguvgo narikoya liyaramengwe ni imana chera Pujirangazele kanuwe mwumera Mwumera uka ibi Uro mwa uongu uo Kujeza majingwa yangaya Ngaabu gabanu venshi Baradme nyakwari we Wari mumugambi uimana Imanijakubu kisi ture mumu unu Ajirisu shoyatu Aze natu kwi Mwumera uka ibi he Mwumera uka ibi he Uwera kububu Wara chavuga yuku Mwumera uka ibi he Mwumera uka ibi he Eee kukwanyime Ibuza ni ibi zaabu anje Eee Urumva ngundi yaje guhishurga Kumheru uka ibi he Yaje guhishurga kumheru uka ibi he Imanachere Eee Isi tarana lima Eee Iwa mwenye kuongu uo Yasuraga Uwajaga Uwajaga kuza Eee Ibnzwa njibzoro gose Harukunuporo ya bivu zeneza Mujitecha aga tanu Iekuru watu kuwa ibi he Kukwany consid nicely Ika uru heri Ekura Uka iyo za Kuri mose Uku Uruforgo watu kwa Na batako zilijaha Bi wanyen Niji Nigitumuro tı Tanu Tanu Quombo Guhishurga Tidemzano notu He Bieber Yee Itputura Yuge Lill una en la casa de Jesús, este tiene que decirle que ya no tiene la vida que el sol es un hombre to usado si es un hombre que hay que enseñarles siano muchos hombres que condenan de ellos, los hombres que tienen que nos ayudan pero es que esta es una gente que tuvo que entrar que era el ser el hombre que era la gente que era como como la gente que era IMAENA IGARAGARI hablar de IMANU se IMANU IMAN SI IRANGUA NITI EJIGARGAZA NITI como vena mera Afüm jealous esas IGRANA Viva el словito Colocamos con la aplicación de la Ya sniffle con ojos. Son Antes del clima esa nuestra cremata, valемуas el mundo le molesto. No el mundo le molesto le molesto ni el templo. Me di breathile dado. Me diCómo es ese templo. Yo tengo que ponerle saluda en el templo. El grupo a Uyumusini watu y kundu, ni ukwaleo yabanje kudukundu, ni kufuwa nguo harichimana ya garagaje, muru uongo oyene wafuga ya Yesu Kristo, harichimana ya yamni garagaje mo, cha dukuli, cha tu mnye tubo ni mana niya kuri sasa, yeko eh hukwambere harijot kwiti la nyaga harijot kwiti la nyaga ano kufu ga ngo harijotanga za aji yakora kuchira nga wanho wiba wizz earth maana agakori gitanga aza kuchira nga wanho waaiz earth eh ee chigaragara ani warimu mu no walichire maasaviri zahongaho asgui yaravu te kungo mayu mnamuyu Acavuchira momori django warunaka, acavuzgui, mokagaria ratu yemokazgui Arikono neho akaza Urubanda wagatangara, wakavuga tisuyu niwe, changwasiwa Aha, urumba, yvijoni yvihamnya Yvijoni yvihamnya rero, biragaragaza kujiraneza kuimanu Kuimanu Umunu yaramu gai No, aramu haguruchish Aramuchish Aramuchish Umunu yaraba vay Yaraafi tikiwazo runaka Tikiwazo kirake mutu Yvihumwa koo, kujiraneza kuimanu, kugaragariye muri cho chinu Changwasi muri cho jikorgo Muri cho jikorgo He Bonono, aharabandi leiru Boba jifite, kugaragaza imana Yumurilo, changwasi, yinvuba He Murusa kugasanga umunu Ahau kujirangwa chizumunu Baruhuru umunu Umunu yaramu kandze Baruhuru umunu yaramu kandze Baruhuru kujirangwa Yikubite hasi ataka zugenji Mwende 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 Iimana Iimani kanga wanu Iimani kubita wanu hasi He Kwa Yesu weyazaa muraga He Ababui Ababakurusika hasi Nijichuri Akawachiza wakahaguruka Baka jenda Iyindi Iza kukubita wanu hasi Mwende 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 espero que no bp wow más le más más muy todavía más mamá muchas el Señor, el Señor, una y una y una y una y una y una y una que uno sale aquí una y una y una y una que más te indones ya, ese es un 아이 eso es un otro es un otro un拍zo el Señor y el Señor el Señor el Señor el Señor y yo ahaburu tahonga ahu ahaburu tahonga ahu ya garu ya kenji kukubi sana ahu harukunu wa mu wa musindisha waka muyobzubgenje vaa mueche njene vaa muchulite vaa mueche ko alizombaraga zimana alikwimani kora nono akagatukua argwani na ayo maranga muti mareka mvuge gurcho nono akivurugu tahasi akabzuka ya hindanyenichi uri ya ata hanu uhe mutima ata hana ilihe shema ata hana uhe mune zero kiwazo nuko njene niyo wa mkubi sehasi gurcho nyuma watanga akanya ngo kogu shima baga hatira wano kuza mbega kutanga temuanyaje kandi mubi zukuri ugobu hamnya wutana nafati kabudahari aliko sehuri ya mbzukuri batini muze tulashaka wano bate muanyaje kuweri jikorgoa tchakure wehanu hana nane seburi ya mbzukuri nishema changwa tahani kufunwe nishema 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 ee takabaerooazaa tipo nishema imana alinziza kanda kamaruru kundo ni jikorguaya koze ni jikorguaya koze kugutangu mgana wajo kujirango umnize la wese atarimbuka ahuga habguujingo mhorako ahatulikufugi imana nyamana imana ruremo i jikorguaya koze mutanga ujingo ganyo yitanzi yitanzi kuko niyo yisi zubusa ya ambaru muviri i jira kameru kumugara gugu mbaata kujirango ibonu murjo i chunguravano i jikorguaya koze rero ni jikorguaya koze kwa rimana i jikorguaya koze i jikorguaya koze i jikorguaya koze harimana kabisa hanohanze utamenya utarondotu kujiryo numunu numunu vamuhindu imana umunu umunu mujenzu wawo vamuhindu imana nyamara wajari mokuzu rakose kumumana habgu vamu vamu te halijia jaga kabuga nga braha matara waho hindi hu ga sanga vato yamabuhi uku mutesi hindi 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 el origen de la imagen era la luz la luz de la luz el origen de la luz la luz la luz la luz la luz el origen de la luz la luz la luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 y sus convicciones y chile, un grumen y el grubo un grubo, ya la comida, el grubo la comida, el grubo, la comida, el grubo la comida y el grubo, y el grubo y el grubo, el grubo, sus trajes y la comida Esa es la tierra que nos despertara aquí que nos despertara. Estamos sufriendo. con alguien compro Jennifer que los que verían en su지antista tienen un pensamiento sobre el emprendimiento los que van a hacer ya tengo pues ver muy bien con él el que vamos a hacer aquí podemos hacer que el emprendimiento y nos vemos que el emprendimiento y es que vamos a hacer nosotros vamos a hacer podemos hacer que el emprendimiento que sea el emprendimiento leiamo con las calles los días du Condor está ocurriendo en el segundo sí le powerless por hacerle su presencia suena como podrían cualquiera ¿ HOL Izuno, profíETUAL, las cosas están con las dudas es el mundo es esto nosotras pero los que han dicho el uso de los cakes su vida está muy bien y sin embargo, no lo heiplido pero el judío es el juicio y el juicio de los que han jugado por ver sus hijos por ver sus hijos y tú eres el juicio de los otros y eso dice ¿migas por el juicio de los que han jugado? Y no eso no venía mas el hermano pero estudos al ser humano y les acompañes del mundo y a estas hermosas con un nombre. ¿Cuáles son sus imagines y sus espíritas. Tus mis espíritas y sus espíritas. Si te daba más de mis espíritas, tus espíritas y sus espíritas, te daba más, tus espíritas, y tú estás te daba más de más, Si supieras que tuvi eres alguien fuera más de más de más. Ajirumune zero. Uwe utoura kubirewe aturi ya muhera guarikowe. Yo. Uwe kabisa harigu himba azimana mumutima. Harichando tukuchivu wangu, nguitejerezumuchira anuti. Ngomngitejerezze. Guzawana kua amahere zoe ara mahortu. Ara mahortu. Amahere zoe muchira anuti na mahortu. Ngokandi umurimowimana. Mumunu. Mwese mbutanjira umeza mumu sekutambit. Kujeza kumangwa ihangu. He. He. Tabgaribi inu. Hiza vi hurura vihinda. Hiza ni ya. Umurimowimana numurimowimana. Imane lalat kwa tanyetufu kumurijo itagaragar. Imane naa wigeza ibona. Kuwerichikuko munguka. Kuwaru munguka lero. Ikorela. Mubanhu. Kukuo haba anunaboba fitumuka. He. Kukuo haba unyurugiruruguwa yesu. Ulekatuvekuri yesu. Kukuo yesu. Mwese 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 yesu si imana. Si ya imana. Njene yamba imubirini iki. Kukuo haba unyurugiru. Kukuo haba unyurugiru. Kukuo haba unyurugiru. Kukuo haba unyurugiru. Mwese 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 mwese. Kukuo haba unyurugiru. Mwese 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 mw yitkwa imana remjishurunisi imana rurema imana nyamana eee vise tuvugi imana ya bibidi ya vasi eee likatulekizi indimana kuko harimana tuvonamuri koroani yitkwa ala harimana imana za zawa hinde za ababud avande yande njivzo tumiriki tukivu jiribzachu abudu sanjie imana kusaburi atu watu isanjie changwa ni etikete njini ni izina abudu sanjie izina imana kuko muko tuliku mivuga na jirango mwavone imana nyamana michigara gazo kuko tu vuzegu sa awaseng imana ni kwese ya warukore mwose amadini yose wa mwavone amadini yose njivzo amadini yose wala sengi lakano avasengari jango mbenawe wala sengi eeee aliko turekabongaavu eee kukwa tu vuge kwanza ya kukwanda tuve spesifiki ti angwa se tu vuge buburi o butazigue ti angwa buzigue ti angwa buzigue le gato vmgdurjuu, Imanayaaba Cristo, ygaragazganiche ygaragarirahi y a la vida, Imanayaaba Rukore Nyini Garagariramo Uungana, a la naruafu, Uyuhuu, si mencuba en el suyo, vichininomuri ebbeni, Ādamunayaba vea atizihari, Ahora, en vez de decirte, el gitano se llama una palestra, el gancho se llama la luz de la luz. La luz del mundo viene con la luz, El gancho se viene con la luz de la luz de la luz, como la luz del mundo viene con la luz. Esto dice que el nombre de los hombres se ha perdido. El nombre es el nombre de las mujeres. Y el nombre de las mujeres se ha perdido. Porque el Señor nos dice que tenemos que decir que nuestro jefe es el Evangelio del Evangelio Más bien, Dios puede tener que contribuir a los monstruos superiores Y que no nos hacemos un cambio, el Evangelio del Evangelio del Evangelio del Evangelio y te景rageZ todos los sensibles las pu resonates still, el Partidor, el Partidor estáurem ad Cherniu del Íera el Espiritu Salvini en redes deمرos esa piedra, el Reda el mundo el Espirituере el Espiritu el Espiritu del Espiritu Umba 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 vino Tuziukarelo vino Akenchi Vino Ibisitu mutue umutuku Ariko mumbugo ima Anabjari visu soba anura Amarasu Kandi Yusomye mumbare Nijirango nijichochatu minakari Ngumurongo watu minarimu Haravuga nguvujingo Ginyamabuga mumbarasu Kandi nonehomba haie Nchungu Changwa sembaha ingurana Yubundi wujingo Kujirango muho njiribu jahabjanyo Nukubuga tuchi maraku Gutibu gamuriri yango Jadama amaze kupa muriri yango Jawa yengomga ko Yonjira kugaruruguamo Arukuongu onyine Ugomba kwere kanuwa Mumheru kaibi hagomba kuzu Niyomha mfu Ariko yijitango nije Muzabibu ukuri Ariko noneho Akavuga ti Utarikuisha Mirjani Bega nukubuga utaneye Utantrometse Havujingo ya Avona Ariko mubijukuri Mumbuga imani Yotu jie Muzabibu Muzabibu Akenshi Ufuzu Muzabibu Hitaumba zino Kandi zino Ibaru Mutuku Ibari Ishushanya Nijishushanya Marasu Muzabibu Kwaana Vigiri Ranyani Hago Wama Waramprasa Uomuzabibu Kura Kavari We Yenda Uramprasa Kau Haji Nari Ja Chaji Tichu Ujingo Yenda Tuviso Anu Yene Zahano Kujilango Yenda Tuvisire Mumucho Muchas gracias. Para Dios digo que soy eso, que van a tenerlo, a제�ores quitar. Si va a estudiar Y ya estábile, ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile, ya estábile. Y ya estábile, ya estábile, ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile. Ya estábile. Ya estábile, ya estábile. Ya estábile. Ya estábile. Ya estábile. Ya estábile, ya estábile. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. Yeah, yeah. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En realidad son sus streas tiendo connes. Así que yo estoy trabajando... Pero igual le austinamos mucho creates un reto. La gente индia que le hacía como, loourbound o sea la pregunta. No, lo tengo que volver a ver con expectativas. Pero los jugadores lo tienen 12 oye gordos, más 있ibles. Y es así que alguno va a negociar, a ser han matado. M trail Couricidal, es una cosa así. Ahora, hay un infierno un infierno que puede ser el marido hay un infierno από esto pero en su caso que el mundo puso el marido hay que verlo para poder hacer el marido y la gente no tiene que verlo esta es la vida en la vida no, ni una vida en la vida que no hay que haberlo que no hay que haberlo en suerte ¿no hay que haberlo en el Emergency? hay que haberlo en el plan ya no hay que haberlo en el 他 ya has o no hay que haberlo en ese momento Les muñeces me dira el talor de Hujungo El que la gente venga es una pierna Quedó la pierna es la pierna Tiene que dar y buscar el pecado ¡Ee! En el pecado, la pierna, el pecado, y una pierna Pero el pecado, aumentándola, el pecado como el pecado ¡Expertése! Eee kubela ko uowaje nukotu kwa mvuzubomba kweli kwa mmeruka ibi niwe buji ingo. So mahonga ahumuri Yohani gatanu makunye na gatan datu. Yohani gatanu? Makunye na gatan datu. Rajirati kuko nukodata fitu buji ingo muriwe niko ya buhaye ungana nguwa bujire nawe. Eee... Hu원ili akunan IKandiji niwe chaji iki ujiinko. micho iki ujiinko results we by otu ya naatuhasubu. Naatuhu bujiin wethatu baroya n sage ruula urdi handuuse apreci. D... y aun... y aun... y ah... y ee... y ah... y aun... y ee... y ee Y ee... y... y ee... ee... um... Humulambo, urjurana wuka. Uranuka. Eee... y... y ee... hee... Y ee... Siee... Si ee... Manomo, buja ishue... rechargehe... eee... Eee... ... Eee... Bja ishue... Makunye... Beja ishue... uJingbo... Aunga... Oto hakuvite... Eee... Eee... Y Eee... Aceptan que la gente no tiene un ejemplo. Esto no tiene ninguna duda. A continuación el problema es que todos ellos están en la parte del peligro. Ah, el problema es que pueden ser en la parte del peligro es que los ojos sonidos. Por eso, todos ellos están en la parte del peligro escribir dos ojos. Es decir, aquí están las tumbadas de la tierra. Uriwe muzabibu ukuri, chancho cha jitichu ujingo Kani muriwe harubu ujingo, humufite afitu ujingo Kada harubu ujingo, njine hagaragara njine kwa harubu ujingo Imanayachu ni imanitangu ujingo Kani ufitu go ujingo, njine hago ihishin Hagawa fite wasi, wasi na hago wajit Kani muriwe vemos kunga ku 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 un edificio yiczirán irás 최대 propósito el Evangelio académico y el Evangelio de Maurea que os mayores Idu Simu Muro Yo Kummenia Cristo. Yo Hey, hey Нedomurio Yifu Djingo, Ne manage ya�� y lorda omunukw. どうis Citaduk adrara. well, hay la네, laabasiayacho a radofa situjezako samana ninja. samana ninja alero, ¿notrteyo ya le questioning la de ál hunave? Leca tuaheni mire la telefone Muhammad gare Mubazasawa mutasawa Mubundi mukanya Tuze gusezara nao Nimele Muhammad gare honi 0 kariingui Rungu nani numunani Rungu tanu nagatatu Rungu nani nakabiri Chumi nagatatu 0 kariingui Rungu nani numunani Rungu tanu nagatatu Rungu nani nakabiri Chumi nagatatu Yonimero kamawai hamangaraho Nanyumayaha nga Chango wase uchene ichiganiru Koresha watapu Ijo ichiganiru ndajeshaka kuri watapu Ukanyandichira Kuri yonimero nubundi Runguose makoherereza ichiganiru Chango wase iwigganiru Mitambu kangaha Buru waga tandatu ichiganiru Kuri kubohora kuchumgeru Wawozimana ukorela Nga hongu ukorelo Nganya nuwanyu Kuri yonimero Kuri yonimero Kuri yonimero Imana Iki garagazi imana Kuri yonimero Iki ziti ku imana Bzo ni bzinshi Vibi garagaza Sinawizi Haribzinshi 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 Nkwi vujiri imana 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 Chi garagaza Harukunu Gwigaragaz Kuri yonimero Chango wase garagarela Kuri yonimero Kuri yonimero Kuri yonimero Ndavara 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 Mwachaze N announced Huj Ryan الدavara Huj Aló? ¿Aló? ¿Me llamas? ¿No? 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 ¿Y no? ¿No? ¿Y? ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.